Música Música El cimarrón que se va al monte para buscar La condición que le niegan, él busca su libertad Y allá en la naturaleza el negro vive la realidad Huyéndole a los mundetes, el congo bien sano vale na' Música Sí, marrón que vaga por el monte, soy usando su dolor Sí, marrón que vaga por el monte, soy usando su dolor En los tiempos de la infamía, el monte los recogió Y el negro con su tristeza, a sus dioses le cantó Prefiero morir peleando, antes vivir en la esclavitud No importa ni a dónde y cuándo, en el palenque me quedo yo Sí, marrón que vaga por el monte, soy usando su dolor Sí, marrón que vaga por el monte, soy usando su dolor En la región matancera, allí fue donde nació Ya rompieron sus cadenas, ese marrón se fugó Y allá por el monte oscuro, el negro africano se siente rey Guerriando contra Bundele, junto al Taira y el Sidoné El cimarrón que se va pa'l monte, la tierra sagrada a un poco Sí, marrón que se va pa'l monte, sí, marrón Y rojo encierra su esencia y su magia Sí, marrón que se va pa'l monte, sí, marrón Y sin permiso no se puede tumbar Sí, marrón que se va pa'l monte, sí, marrón Es el concepto de la madre universal La fuente que le da su vida Allí vive la ciguaraya Pal monte, la ceiba y la palma real Pal monte, allí se encuentran los orillas Pal monte, el egua con un mocho sí Pal monte, hay alguna y chango Pal monte, con el machete en la mano un caballero Pal monte, la tierra tiembla Pal monte, no hay orillas sin ewe Sí, marrón Cimarron 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 ¡Jarro! ¡Jarro! Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. ¡Jarro!